Etel Pozo ha generado controversia tras sus últimas declaraciones a un medio local, donde habló sobre el presunto tema personal que tendría Magali Medina en su contra. Mediante una entrevista, la hija de Gisela Valcárcel, sin miedo a nada, envió diversos dardos y cuestionó el programa que conduce la urraca. En esta nota te contamos, ¿por qué Etel Pozo minimiza espacio en la TV de Magali Medina? En medio de sus comentarios, Etel Pozo multiplicó por cero el espacio de espectáculos de Magali Medina, negando que vea su zampais u otras bombas. Además, aseguró que le tiene bronca por ser solo la engreída de Gisela Valcárcel. No veo su programa por salud mental, de todas maneras me critica por ser hija de Gisela Valcárcel, respondió. Asimismo, consideró que ella la tiene entre ceja y ceja por aquel detalle, mencionando también al primogénito hijo de la pelirroja, Dianmarco Mendoza. Le escuché decir que me criticaba porque estoy en televisión y que su hijo no lo está. Hay un tema con mi mamá que no sé cuál es, para luego comentar que no le desea el mal. Ante estas inéditas respuestas, la polémica Magali Medina no se quedó callada y también se mandó con todo contra la conductora de América hoy. A mí no me interesa lo que ella diga, puede decir lo que le dé la gana, pero si se refiere a mí, sí, yo ahí contesto. No veo su programa por salud mental. Yo por salud mental no vería nada de la televisión nacional, pero lo que pasa es que por nuestro trabajo yo tengo que ver todo. Claro, no nos soplamos minuto a minuto, pero sí, en general, vemos ese programa, porque si no, ¿de quién nos burlaríamos todos los días? En medio de su programa nocturno, Magali Medina volvió a armar su artillería y lanzarse con todo contraete el pozo por sus comentarios en su contra. Por ello, usó unos minutos de su programa para aclararle si tiene algo personal con ella y sobre sus lágrimas en la televisión. No como ella, que pasa una mosca por el estudio y llora, ¿no? Se va Brunela y llora. La ha visto el día anterior y la tiene frente a frente y llora. No pues, o sea, tampoco hay que ser ridícula. O sea, en la televisión tampoco el lloriqueo barato cansa, aburre. Aburre, de verdad. Acá no le gustan a la gente las reinas del drama. Nada de lo que yo hago acá es personal. No lo tomen personal. No son parte de mis afectos. Y todas las personas a las que yo critico, de las que me burlo, de las que me río, no son parte de mi círculo más cercano. No son parte de mis afectos. No son parte de mi cariño. No, no, no. Esto es trabajo. Ellos son gente desconocida que solo veo su actuación frente a cámaras. Su actuación pública como personajes públicos que son. No. ¿Y por qué? ¿Por ser hija de Gisela Balcarcel? ¿Por qué tendría? Si fuera Periquita de los palotes la criticaría. Lo que pasa que en el caso de ella es que, teniendo tantos errores y siendo tan mala conductora de televisión, tenga hasta tres programas, creo. Dos programas. Dos programas y apareció una telenovela. Todo por ser hija de Gisela Balcarcel porque es la dueña del circo donde ella trabaja. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.